y de color verde que es muy posible para la protección en un momento y lo vamos a usar y es prácticamente lo mismo para protección hay unos polvos blancos que no sabemos si crea por las características podemos pensar que es con carina pero prácticamente es lo mismo ponemos una pequeña creación en un tubo de río y añadiremos una serie de textos que vamos a buscar la colaboración específica que corresponda a la donde nosotros estamos buscando ... ... ... ... ... ... ...